¿Qué pasa con Venezuela? Y hoy la moneda se ha transado a 55 bolívares por dólar americano. Con una característica muy especial, el gobierno había apostado que el CICAT-2 iba a derrotar al dólar paralelo. Hoy, a las 12 del mediodía, el dólar paralelo estaba en 60 con 35 bolívares por dólar norteamericano. Antes de venirme acá, o sea, a las 4 de la tarde, el dólar volvió a llegar a 70 con 81 bolívares por dólar americano, significando esto que la grave crisis venezolana no se superará con el CICAT. Pero todavía hay mucha gente que apoya al gobierno venezolano. Y yo me he traído, mis queridos amigos, algunas notas, que más que notas son preguntas. Preguntas para que usted, que está en su casa, que tiene razones probablemente para apoyar al gobierno, porque está incorporado a alguna misión, porque algún familiar suyo está estudiando en una universidad de las que el gobierno financia. Le quisiera dar algunas razones, algunas preguntas a usted, para que usted me responda si tiene la respuesta, porque el grueso de los venezolanos no tenemos respuesta a estos temas. Y las preguntas son estas. ¿Qué pasó con la soberanía alimentaria? ¿Por qué importamos más de lo que comemos los venezolanos? ¿Con la expropiación de las cementeras hay más cemento? ¿Por qué se va a los hospitales de Cuba y los hospitales venezolanos siguen sin dotación de insumos? Si pagamos la deuda pública argentina, ¿por qué subió nuestra deuda? ¿Qué hacen los cubanos en las notarías y registros? Además, ¿por qué los cubanos manejan los puertos venezolanos? ¿Qué pasó con la soberanía nacional? ¿Por qué todavía hay niños en la calle? ¿Y por qué no nos estamos bañando los venezolanos en las aguas del río Guaire, como lo prometió el fallecido Hugo Chávez? ¿Quién mató a Danilo Anderson? ¿Qué pasó con el caso Antonini? ¿Qué pasó con el caso Pedeval? ¿En qué paró la revolución petroquímica? ¿Por qué después de ser exportadores, hoy estamos importando polietileno, café, carne, leche, pollo? Prácticamente todo lo que comemos. ¿Cuándo concluyen el complejo criogénico de Occidente y las 20 plantas petroquímicas que anunciaron en el año 2005? ¿En qué quedaron los taladros chinos? ¿Qué pasó con el segundo puente sobre el lago de Maracaibo? ¿Qué pasó con el puerto de aguas profundas? ¿Qué pasó con el dique carretero? ¿Qué pasó con el tren Gabarrero? ¿Qué pasó con el tren de encontrados hasta el eje Orinoco Apure? ¿Qué pasó con todo eso? ¿Qué pasó con la red nacional de ferrocarriles? ¿Qué pasó con la fábrica de rieles que iba a permitir instalar la red nacional de ferrocarriles? ¿En qué quedó la ruta de la empanada? ¿En qué quedó la ruta de la empanada? ¿Qué pasó con el eje Orinoco Apure? ¿En dónde están las nuevas ciudades socialistas? ¿Qué pasó con los centrales azucareros que iban a construir los cubanos? ¿Dónde están las plantas de cemento que iban a construir los iraníes? ¿Y la base aeroespacial de Guadualito? ¿Y las bombonas en Noruega? ¿Dónde está la fábrica de cohetes espaciales? ¿Y los carros Mazda, Hyundai y Kia que íbamos a importar desde el Ecuador? ¿Dónde están las neveras y los aires acondicionados? ¿Dónde están los televisores que íbamos a traer con la Samsung después del ataque en el operativo denominado DACA? ¿Dónde están, mis queridos amigos, los superhospitales de Barrio Adentro? ¿Qué pasó con la televisión social de TVS? ¿Dónde están las nuevas refinerías? ¿Qué pasó con el Banco de la Mujer? ¿Y qué pasó con el Banco del Pueblo? ¿Qué pasó con los bancos comunales? ¿Dónde está la universidad que iba a funcionar en Miraflores? ¿Dónde está la producción de la fábrica de tractores iraníes? ¿Dónde están las plantas de maíz iraníes? ¿Y la misión Villanueva y la misión Ciencia? ¿Qué se hizo el certificado de defunción de Hugo Chávez? ¿Qué pasó con el caso Vandes? ¿Qué pasó con el caso Cadivi? ¿Qué ocurrió con el audio de Mario Silva? ¿Qué pasó con el plan Siembra Petrolera? ¿Qué pasó con los guardias nacionales que masacraron a la familia Pérez Pacheco en Coro? ¿Qué pasó con el asesinato de la embajadora Olga Fonseca, embajadora de Venezuela en Kenia? ¿Qué pasó con los detenidos en el caso de las narcomaletas del avión de Air France? ¿Qué se hizo de la investigación de corrupción contra Giancarlo Di Martino? ¿Dónde están las reces, las leches de la marqueseña del Ato El Cedral? ¿Dónde ha quedado todo eso? ¿La autopista Boconola marqueseña? ¿Dónde está la fábrica de helicópteros rusos que se iba a instalar en Punta de Mata? ¿Dónde está la planta de rieles que iba a abastecer el Sistema Ferroviario Nacional? ¿Dónde está la planta de concentración de mineral de hierro? ¿Dónde está el complejo industrial integrador del acero? ¿Qué pasó con el supertanquero Carabobo que salió de China y jamás llegó a Venezuela? ¿Qué pasó con el informe técnico final sobre el caso Amuay? ¿Qué sucedió con el metro de Guarenas-Guatire? ¿Qué pasó con el caso de los sobreprecios en las remodelaciones y construcciones de los estadios? ¿Qué pasó con los cultivos organopónicos? ¿Qué pasó con los gallineros verticales? ¿Qué pasó, mis queridos amigos? ¿Qué pasó con 15 años de largo gobierno revolucionario? ¿Con las mayores reservas económicas que ha obtenido el país con dólar a precio constante de 100 dólares por barril? Y todas estas preguntas se nos quedan sin respuesta. Si usted tiene alguna respuesta sobre esto, mi cuenta Twitter, arroba JC Fernández M. Yo la espero. Si usted todavía apoya a este gobierno, sea tan amable. Deme una respuesta de las preguntas que le he hecho. Identificamos, queridos amigos. Y ya regresamos con todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!